Hola Hola, hola Papi yo, no quiero caritas de sal Esa carita que supone cada vez que yo me voy despierta Creo que no tiene sentido esta relación Estamos todo el tiempo peleándonos Y que tú quieres tenerme encerrado Y a mí me gusta andar sola, 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 sola A mí me gusta salir sola, 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 sola Quiero hangar con mis amigos sola, 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 sola Pero tú a mí nunca me dejas sola, 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 sola Me dicen que te sientes bien, pero no te gusta que me miren Pa' que esos celos no te hacen bien Así la vida no se vive Tú te la pasas controlándome Tengo ganas, sigo escapándome Te apago el celular y tú llamándome Hoy voy a perderme su location, bebé Tú te la pasas controlándome Tengo ganas, sigo escapándome Te apago el celular y tú llamándome Hoy voy a perderme su location, bebé Y a mí me gusta andar sola, 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 sola A mí me gusta salir sola, 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 sola Quiero hangar con mis amigos sola, 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 sola Pero tú a mí nunca me dejas sola, 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 sola ¿Dónde están las mujeres que les gusta salir sola? ¿Dónde están las mujeres que les gusta salir sola? Mujeres independientes que no le deben nada a nadie Quiero escucharlas haciendo el coro, dice Y a mí me gusta andar sola, sola No las escucho A mí me gusta salir sola, sola Quiero hangar con mis amigos sola Pero tú a mí nunca me dejas sola Pero tú a mí nunca me dejas sola Muchísimas gracias